Suena con serpientes, con serpientes, con un cierto mara y de serpientes, el sueño. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. Eres tan distantes, y en sus barrigas llevan lo que puedan, a rebazarle a mi amor. ¡Gracias!